Creando un ritmo con los jajaja que ponen en mis videos, hoy vamos a hacer este. Por cada letra J le damos un golpe con la mano derecha y por cada letra A un golpe con la mano izquierda. Primero lo hacemos en el practicador, luego lo hacemos en el molcajete, luego lo hacemos en la tarola, después en el hi-hat y en la tarola. Luego para que agarre más cuerpo le vamos a poner acentos a algunas de estas letras, así es, incluso les vamos a poner acento a las J. Aquí los acentos los vamos a usar para indicar que un golpe va a ser más fuerte que otro. Después nos vamos a tomar un descanso, nunca está de más tomar un descanso. Por último le vamos a agregar golpes de bombo, aquí voy a marcar las letras que van a llevar golpes de bombo. Ya con todo quedaría así el ritmo. Recuerden apretar los labios para que suene mejor. Eso es todo, tomen agüita y no olviden parpadear.